Me cele, filo y kilo, tú me tenés Capucha, si salimos en la tele Ficha, mucha dicha, traco, pincha Me vamos a cortar que tenga la lengua larga y lucha Métele, filo y kilo, tú métele Capucha, si salimos en la tele Ficha, mucha dicha, traco, pincha Me vamos a cortar que tenga la lengua larga y lucha Métele, filo y kilo, no le dejes hablar Freno al chivato empieza a temblar Le pido a Dios que me libre del mal Subí al pack en el bla bla car Metiendo palo desde la Blackberry Era mercadillo y ahora Burberry Cara tapa y se vuelve tos Kerry Fugo de la poli como Tommy Jerry Hablan de trap y tal, di que son real y me hacen dudar Cuando veo a ese tonto hablar Sé que no son dos, solo sé inventar Copia, solo sabe copiar Mi estilo es jata, no se puede calcar Tiempo atrás vivía sin plan Ahora en casa nunca falta el pan Chandel Black, zapas Black Ya saben todos que Skinny es Black Cuchillo al lado, lo suyo es Cap Si lo abro le van a hacer un tag Es un feedback, si entro con el back Entro y desaparece el back Parece harta, está duro en el combat Esto va a parecer backdad Métele, filo y kilo, tú métele Capucha, si salimos en la tele Mucha, dicha, traco, pincha Le vamos a cortar que tenga la lengua larga y lucha Mara, una nana de pele, porque tengo el don en el juego Nunca a veces me pongas ciego, salgo pa' la calle y lo rego En esta curva, métele, que al volante sabes que llego A doscientos mientras lo pego Fumándome de lo que riego De la calle nunca lo niego Aunque sé que no me soporta Por el flow, por como yo ando ¿Por qué no le bajo a la corta? Siempre cargo encima una seta Par de pastillas y la corta Pa' morirse esto a que que inventes Si ya la vida no le importa Salgo solo sin el escorta No hay que llamarla cada rato De la vida no se reporta Si se mueven los aparatos Fuego le mandamos al chivato Candela, Sider 24 Cuatro galletas en una esquina Y cinco patas no tiene un gato Métele Filo y kilo, tú métele Capucha Si salimos en la tele Dicha, mucha Dicha, draco Pincha, le vamos a cortar Que tenga la lengua larga y lucha Métele Filo y kilo, tú métele Capucha Si salimos en la tele Dicha, mucha Dicha, draco Dicha, me vamos a cortar Que tenga la lengua larga y lucha Dicha, draco Dicha, traco Dicha, traco